Saludos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Dunyoner Continuamos con la partida de El Aprendiz Y vamos a continuar registrando los cadáveres de los esqueletos que acabamos de derrotar La Mara descubrió un arma aleatoria, que era una espada ancha, que es la que portaba un esqueleto El enano va a avanzar Bueno, el enano va a avanzar, no, va a gastar sus dos acciones En hacer otra tirada para otro esqueleto, en la tabla 1, con un 5, no encuentra nada Bien, haríamos otro turno, tiramos amenaza Un 3, nos sube la amenaza Y el ladón se mueve hacia ese cofre Y vamos a ver si está abierto y o tiene trampa Pues está abierto y no tiene trampa Con lo cual, con la acción que nos queda, abrimos el cofre y tiramos en el cofre A ver qué es lo que nos encontramos Un cofre normal Vamos a ver Un cofre, aquí tenemos Un 2, dos finetresures Bueno, pues robamos Uno Que es monedas Dos Un kit de reparación de armadura Que no está mal Y por último Más monedas El kit de reparación de armadura No es mala cosa Sí Nos vamos a quedar El kit de reparación de armadura Y 3 dados de 100 monedas Que vamos a tirar Una moneda O de 77 O sea, 78 Y Y otras 78 78 y 78 Son 156 monedas Y el kit de reparación de armadura Pues vamos a apuntar 156 monedas Que se las vamos a poner de momento Al ladrón Y haremos una repartición Y un kit de reparación de armadura Armadura De acuerdo Y ya están registrados Los 3 cofres de De la sala de tesoro ¿Vale? Con lo cual Vamos a ir procediendo A colocarnos Aquí Aquí Y el mago Se va a colocar aquí Y Otro turno Un 10 Ahí amenaza Un 18 La amenaza sube uno Ah, y otro sube la amenaza Por el cofre que acabamos de registrar O sea, estamos en amenaza 9 El ladrón va a ir a 1 2 3 Y 4 De acuerdo Y La sala esta Pues ya la quitamos Porque ya la hemos registrado Las salas de tesoro En el momento que Son registradas Pues quitamos La La loseta Muy bien Pues Empezamos otro turno Vamos a ver Porque puede ser que Se dispare Un monstruo errante O no 2 No sube la amenaza Y Puestos aquí Que tenemos Una amenaza De 9 Ahora mismo Y el mago Ha gastado Todas sus Bastante cantidad De mana En no hacer En no conseguir Absolutamente nada Pues vamos a Realizar un descanso Me voy a quitar Una ración Del bárbaro Ya nos queda Nos queda Las raciones Es lo que un poco Delimita La cantidad De descanso Y vamos a A seguir La secuencia De La secuencia Del descanso Con lo cual Reducimos la amenaza En 5 Nos quedamos En 4 de amenaza Al mínimo Hacemos Una tirada De Consumimos Uno de ración Reorganizamos El equipo Del héroe Pues Ahora ya Cada uno Se reparte Las cosas De acuerdo Los grimorios Pues ya los tiene El mago Etcétera Las monedas Se las reparten Bien Y nos curamos Un dado De 6 Cada héroe Un dado De 6 Uno El ladrón Y ahora vamos a tirar Por el bárbaro A ver Cuánto nos Un 5 Bien Pues el bárbaro Recupera 5 de vida Que no está Que no está Nada mal Vale Los demás Pues no tenían Hecho Heridas Vamos a reparar La armadura Con el kit De reparación De armadura A ver Cómo funcionaba Aquí Un detrás De durabilidad De una armadura Pues vamos a ver Tiramos el dado Uno Pues un punto De una de las armaduras Va a ser Quien tiene Las armaduras Un poco peor Vale El bárbaro La del torso La tiene un poquillo Regulera Y va a Recuperar Uno de durabilidad En la armadura Del torso Muy bien Estos Estos ajustes Los descansos Pues Son importantes Porque Nos permiten Reponernos Y continuar Con la aventura Y estamos limitados A la cantidad De raciones Que llevemos Claro El mago Tendría quizás Que haber tirado Hechizos Pero no me quería No me la quería jugar A que hubiera Sacado En otra tirada De En otra tirada De amenaza Un Nuevo Un diez Y hubiera salido Un monstruo Errante Muy bien Pasamos al siguiente turno Tiramos amenaza Un uno Y vamos a utilizar El espejo Del Del Con las dos acciones Del De la mediana Vale Un corredor Con dos puertas Y hay Dice que hay Un aventurero Que Pegado a un muro Que parece que murió Vale Vamos a ver Si hay encuentro En este corredor Y que Ah El aventurero Puede ser Puede ser buscado Perdón Aquí está Vale Vamos a tirar A treinta por ciento Un setenta y cinco Con lo cual No hay un encuentro Y Vamos a colocar El pasillo Bueno Un pasillo así Y una puerta Porque tiene dos puertas Y queda Ahí queda una Vale Pues vamos a poner una puerta Aquí mismo Aquí está bien Bien Siguiente turno Tiramos por amenaza Este es el corredor Ahí hay un aventurero Muerto aquí Y queda una carta aquí Luego De Que descubramos Lo que hay aquí Pues ya volvemos Para atrás Buscar la sala Para el objetivo Tiramos por amenaza Un uno Nada No hay amenaza Y ahora vamos a ver La puerta si está abierta Y si tiene trampa Yo recuerdo Ya estamos bastante avanzados Pero recuerdo Que tenemos nuestra cartita ¿Vale? De resultados De las trampas ¿De acuerdo? Y de las puertas Bien Aunque ya tenemos Tenemos ya memorizada La secuencia Bien Hay una trampa Y la puerta está abierta Vamos a ver Las trampas Sacamos una carta Gardos envenenados Bien Tenemos Un más cero Para ver La 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 trampa Y A ver Nuestra ladrona Tiene percepción 65 Vamos a ver Si vemos Esa trampa Un 77 No vemos la trampa Con lo cual Inmediatamente Se activa Son dardos Y hay que tirar Dice Los dardos Son dardos pequeños De Y salen de los laterales O sea De estos laterales Un dardo De cada esquina Si hay Puerta Se repetirá el proceso Bien Cada dardo Hace un dado de 6 Vale Pues nada Vamos a Vamos a proceder Un dardo Vale Bien Bien Pues un dardo Sale primero De la Izquierda O sea El primer dardo Sale Al enano Y tiramos Un dado de 6 De daño Con riesgo De veneno Vale Pues tiramos Un dado de 6 Y vemos también Donde va a impactar Vale Cordura 2 Para El ladrón El ladrón Ha perdido ya Un montón de cordura Y menos una moral Pero como hemos encontrado Un montón de tesoro Estamos con la moral Pues 16 menos 1 15 Vale Hemos perdido Por la trampa Vale Tiramos el dardo Un dado de 6 5 de daño En las piernas Vale Y en las piernas Llevamos Creo que llevamos la malla Con lo cual No nos hace nada Afortunadamente Un segundo No La malla nos cubre 4 de daño Nos hace 1 de daño Y riesgo de veneno Con lo cual Tiramos por constitución Constitución Del enano 41 No la sacamos Con lo cual Tenemos un dado de 10 Turnos de veneno Tiramos los 10 El dado de 10 Son 3 turnos de veneno Por constitución Y uno de daño Vamos a coger Un token de veneno Y 3 turnos Para el enano Envenenado 3 turnos El enano Y cada turno Tiraremos por constitución Y el siguiente dardo Es hacia la derecha Con lo cual Le va a dar al bárbaro El siguiente dardo Muy bien Pues Tiramos El daño Y La localización Del daño Pues 5 de daño En el torso En el torso Por cierto La malla Del enano Las piernas Del enano Le quitamos Uno de durabilidad Y el torso Y el torso Del bárbaro Le quitamos Uno de durabilidad Que precisamente Se lo habíamos arreglado Pero se lo perdemos Son 5 Con lo cual Se come 2 de daño 2 de daño Al bárbaro Y uno A ver El bárbaro Uno Dos Y uno El enano Y tiramos por constitución Para ver si le afecta El veneno Constitución Del bárbaro 37 53 Le afecta El veneno Durante un dado De 10 turnos 5 turnos Vale Pues vamos a ponerle Un dado Y envenenado El bárbaro Durante 5 turnos Bien Y la puerta Está abierta Vale De acuerdo Vamos a sustituir Esta puerta Por esta otra Y va a entrar El enano Uno Y dos La mala detrás Uno Y dos Bueno El resto de dardos Van así No afectan Al No afectan A más Jugadores Y el bárbaro Uno Dos Y va a ponerse aquí Tres Para dejarle espacio Al 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 mediano Siguiente turno Tiramos por amenaza Un seis No sube la amenaza Y empezamos a tirar Y empezamos a tirar Y empezamos a tirar las constituciones Primero la del bárbaro Que tiene 37 26 Acepta la tirada Y no pierde Y ahora Y ahora La del enano Que tiene constitución 41 Y falla la tirada Con lo cual pierde un punto de vida Por lo menos Correcto El mediano Uno Y dos Llega a la puerta Y se queda ahí El bárbaro Va a rechar el cadáver Total Vamos a ver Que es lo que tiene El cadáver Un aventurero Vamos a ver Aventurero muerto Vale Bueno pues No sería mejor El ladrón Para que eligiera Si Porque ya que tiene que tirar Y podría tocar Tesoros Pues Metemos aquí Vamos a perder un turno Pero Sería mejor Que Que registrada El ladrón Para ver si encontramos Si encontramos Tesoro Y tenemos que robar Pues Vamos a ver Un uno Un aventurero muerto Un finetro asuro Pues robamos dos cartas Una Un pergamino Pergaminos Un dado de tres Pergaminos mágicos Y una poción de salud Bueno vamos a ver Un dado de tres Pergaminos Cuántos son Dos pergaminos mágicos Si yo creo que los dos Pergaminos mágicos Son más útiles La poción de salud Llevamos alguna ya Vale Pues Dos pergaminos mágicos Que lo vamos a apuntar Y que habrá que Identificarlo Vale Muy bien Siguiente turno Tiramos por amenaza Un uno No sube la amenaza Tiramos constitución Del bárbaro Que tiene treinta y siete Falla Y pierde un punto de vida Y tiramos la del enano Que tiene cuarenta y uno Falla Y pierde otro punto de vida Pierde un punto de vida Cada uno por veneno De acuerdo Vale El ladrón se va a mover aquí Y va a gastar Una acción En darle los pergaminos Y una acción del mago En Perdón Aquí Y una acción del mago En En recibir los pergaminos Cuando se comparte Este equipo Se gasta una acción De cada personaje Y el mago va El bárbaro se pone aquí Y el mago va a Intentar identificar Los dos pergaminos Con las artes arcanas Vale Identifica los dos pergaminos Y ahora tenemos que hacer Una tirada De que pergaminos son Vamos a utilizar El compañero Que nos viene Donde están los pergaminos Aquí está Aquí está El chizo Veamos Tenemos que hacer Tirada de lado de sí Un 17 Un 17 Es un pergamino De De manos sanadoras Vale Y El otro pergamino es Un 1 Fecdeac Ah Curioso Muy bien Pues Vamos a apuntárselo Al mago El de manos sanadoras Se lo vamos allá Al bárbaro Vamos Vamos a apuntárselo Vamos a apuntárselo Vale Ya los he apuntado Es un pergamino De De Falsa muerte Del hechizo De Falsa muerte Y el otro es Un mano sanadoras Que no está nada mal Vale Pasamos otro turno Bueno Vamos a tirar Del pergamino De manos sanadoras Hacia el bárbaro Que La verdad es que Le curamos Directamente Un Un dado de 10 De daño Pero bueno Vamos a esperar Al turno siguiente Primero La tirada de amenaza 5 Nada Tiramos por constitución Por el bárbaro A 37 Pasa la tirada Tirada del bárbaro A 41 Ah Del enano A 41 Pasa la tirada ¿Vale? El enano Deja de estar envenenado Y al bárbaro Le quedan dos turnos De veneno Muy bien Muy bien Vale Vamos a Hacer la tirada Del hechizo El pergamino De manos sanadoras Hacia el bárbaro A ver cuántas heridas Le curamos Porque ya Tiene hechas 7 heridas De las 17 Que tiene Pues se le curan 3 heridas Y nos quitamos El pergamino De manos sanadoras Muy bien El mediano No ha hecho nada Con lo cual va a utilizar El espejo A ver qué carta nos viene Y qué habitación O corredor Nos va a venir Muy bien Vamos a ver Vaya La sala objetivo Correcto Bien Pues La sala objetivo Hay que prepararla Muy bien Y vamos a la aventura Yo pensaba Que va a estar Un poco más lejos Pero bueno Hemos Hemos acertado Por el camino La sala objetivo Pues Nos indica Que Los héroes Entran con cuidado En la cámara En el medio De ella Se encuentra Un hombre Con cabello negro Zabache Mano en alto Realizando algún tipo De encantamiento Está vestido Con lo que una vez Fue una túnica elegante De mago Pero ahora está Mugriente Y hecha jirones En el suelo Hay una especie De círculo mágico Dibujado con tizas Sobre las baldosas De piedra Cerca de sus pies Y hace el cuerpo De una campesina Que claramente Lleva muerto Varios días Los héroes Observan en silencio Como la niña Comienza a temblar Y luego se pone En pie torpemente Con el cuello En una postura natural Poco natural Deciden que ha visto Suficiente Y comienza A avanzar Al hacerlo Varios cuerpos Salen de la oscuridad Con la intención De detener a los intrusos Se coloca En la preparación Se coloca En Grahim El aprendiz En el centro Del círculo Y un zombie Desarmado Con armadura cero Y coloca Dos dados de seis zombies Desarmados A lo largo De los muros largos Lo más lejos posible De los héroes Y dividiéndolos Ir activamente A los muros Vale Dos dados de seis Monstruos Pues vamos a ver Cuántos zombies Dos Y uno Tres Tres zombies Han salido Tres zombies Más El que va con Emil Cuatro zombies A continuación Nos dice Pon a los héroes Lo más cerca posible De la puerta Dentro de la cámara O puestos al ídolo Y aquí te habla De la conclusión Y que Inragil Es un aprendiz Nigromante Armado con una daga Envenenada Armadura Uno Conoce Levantar a los muertos Curación Toque vampírico Y clonarse Cualquier golpe Con la daga Puede envenenar A los héroes Correcto Bien Claro Hemos utilizado El espejo Yo Entiendo Que Directamente Pasamos ya A la sala Objetivo Aunque hayamos Utilizado el espejo Directamente Hemos entrado Nos saltamos El tema De la apertura De la puerta Por si tiene Trampas o no O por si está Cerrada o abierta Porque Directamente Al mirar Con el espejo Vemos lo que está pasando O También podemos hacerlo De la manera En que Vemos que está Esa sala Sabemos la preparación Y ahora Lo que tenemos que hacer es En el siguiente turno Tira por amenaza Ver la puerta Si está abierta O cerrada Si tiene trampa Y Colocar directamente Una vez Entremos La preparación Yo voy a optar Por los segundos Añadiendo Los dos tokens De Añadiendo Los dos tokens Del espejo Y el token De oído fino Y es por lo que Voy a optar ¿Vale? Entonces Esto lo haré En la preparación Para el siguiente vídeo De De la sala De objetivos Y Haremos El encuentro Final En Y la Y la conclusión En esta En el siguiente vídeo Muchas gracias Y nos vemos En el próximo Disculpa Todas las erratas Que tengo Los parones Y Un poco la calidad Estoy ajustando Continuamente La cámara Así que Os pido paciencia Y que Y que Bueno Que os lo estéis pasando Bien Y que os sea útil Y que os esté gustando El vídeo Nos vemos en el próximo Muchas gracias Y hasta el siguiente